Si alguno de ustedes quiere ser utilizado por Dios, quiere trabajar para Dios, por favor pasen aquí adelante. Tengok es decir, que es uno de ustedes, que es uno de ustedes, que es uno de ustedes. Así que por favor, todas esas personas que estamos aspirando a llegar al cielo, por favor pasen aquí adelante. Tengok de atractu, que es uno de ustedes, que es uno de ustedes, que es uno de ustedes. Si todos nosotros trabajamos para Dios y que esperamos el cielo, vengan acá adelante por favor. Díganse, oremos. Nosotros somos personas que hemos sido rescatados por Dios. Así que nosotros vamos a empezar a trabajar para Dios. Nosotros podemos ayudar a que el que está en nuestro alrededor sea salvo. Y si usted logra que la persona que está en su lado sea salvo, va a haber fiesta en los cielos. Siempre que hay un salvo, hay alguien que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que por favor, trabajen para Dios. Dios siempre está llamándote aquí. Díganle gracias a Dios. Y díganle a Dios, yo estoy aquí, llame aquí. Díganle a Dios, llame aquí, utilízame por favor. Úsame por favor Dios. Yo voy a empezar a trabajar por Dios. Yo voy a empezar a trabajar por Dios. Es porque quiero que aunque sea uno más, sea salvo. La mayor cantidad de personas posible quiero transmitirle esta palabra. La mayor cantidad de personas transmitirle el amor de Dios. La mayor cantidad de personas transmitirle el Evangelio. La mayor cantidad de personas transmitirle la palabra de Dios. Y la mayor cantidad de personas decirle que Dios me ama. Y decirle a esa persona que está aturdida, que está dolorida y orar con ella. Y alegrarme con las personas que están tan calentas. Y decirle a Dios también con los que están tristes. Y que están siempre orando por estas personas. Decirle a Dios, Dios por favor sálvanas. Por favor Dios, quédense por el Señor y sálvanas. ¡Haleluya! 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 Así que la mayor cantidad posible de personas que puedan ir al Cielo. Así que por favor, síguenos salvándonos a cada uno de nosotros. Síguenos utilizando a cada uno de nosotros. No importa que sean niños, síguenos utilizando, Señor. Y si somos adultos, utilízanos aún más. Y es quita oración. Así que Dios, por favor, úsame, Señor.